Si quieres que tu decisión de compra no se base en un impulso, sino en tus verdaderos deseos y necesidades, sigue los siguientes pasos. 1. Identifica tu impulso a comprar lo antes posible. Cuando algo que te gusta se cruza en tu camino, surgen en ti una serie de sensaciones fisiológicas que te empujan a comprar. Cuando una nueva tentación se te presente, obsérvate a ti mismo, reconoce las sensaciones corporales de tu impulso y en vez de reaccionar de inmediato, marca un espacio para responder de manera más racional. 2. Conócete mejor. Varios estudios psicológicos sostienen que el consumo se produce cuando hay una discrepancia entre el yo actual y el yo ideal y que la persona pretende impulsar su mejora personal a través del consumo. Conocerte mejor y aprender a apreciarte y valorarte por lo que ya eres te ayudará a consumir menos. Evita compararte con otras personas y establece metas realistas para convertirte en tu mejor versión. 3. Sé consciente de lo que ya posees. Si haces el trabajo de organizar tu espacio físico y tomar conciencia de las cosas que ya posees, te puede ayudar a dos cosas. A darte cuenta de todo lo que tienes, si realmente lo estás sacando provecho y quizás darle una segunda oportunidad. Y 2. Pensar que en el pasado tu consumo impulsivo te ha llevado a comprar cosas que a medio y largo plazo te han dejado de interesar. 4. Compra con mentalidad a largo plazo. Cuando estés a punto de comprar algo, hazte preguntas como ¿qué valor tiene para mí esto que estoy comprando a medio y largo plazo? ¿Hay algo que ya tenga que pueda hacer esa función? ¿Qué emoción me provoca comprarlo ahora? ¿Cuánto tiempo me durará esa emoción? ¿Es algo que usaré esporádicamente o a lo que le voy a dar un uso continuado? 5. Busca otras fuentes de satisfacción más allá de las compras. Incluso si te lo puedes permitir, pregúntate si todo lo que compras tiene sentido en tu vida o estás intentando evitar o compensar otros problemas como bajo estado de ánimo, ansiedad, baja autoestima, sentimientos negativos, soledad, miedo a socializar… Piensa que si es así, la compra impulsiva no es la solución y quizás sea el momento de buscar ayuda profesional.